¿Cuáles son los 3 millones de hectáreas que supuestamente Fedegán le va a vender al gobierno? No es Fedegán, Fedegán no es dueño de tierras, Fedegán no tiene una hectárea que sepamos. ¿Quiénes son los propietarios de los 3 millones de hectáreas que se le van a vender al gobierno y dónde están esas hectáreas? Pues una pregunta muy difícil de responder, doctor Fernando, porque evidentemente la institucionalidad, de lo que significa la Federación de Ganaderos de Colombia, que uno sepa no tiene esa cantidad de hectáreas para poder decir que dispone de ellas en una venta. Seguramente esto es un acuerdo que ha venido trabajándose con el sector ganadero, donde algunos estarían dispuestos a hacer esa venta, uno no sabe, vaya uno a entender lo que quiere la ministra Cecilia López, que ojo, esto doctor Fernando de la venta de las hectáreas y tal cosa, recuerde usted, hace parte del acuerdo de La Habana, eso que ellos llamaron la Reforma Rural Integral, donde está la adquisición de tierras para entregársela, supuestamente, a los que no tienen tierra, a los campesinos desposeídos. Muy bien, 3 millones de hectáreas, ¿cuánto vale adecuarlas? ¿Cuánto vale prepararlas para producir? Porque obviamente no les van a entregar 3 millones de hectáreas en rena producción, tendrían precio inalcanzable. Entonces son 3 millones de hectáreas, supuestamente improductivas, hay que volverlas productivas, hay que hacer inversiones gigantescas, gigantescas. ¿Quién las va a hacer? ¿Doña Cecilia? ¿Doña Cecilia va a adecuar 3 millones de hectáreas? Ah, no, los campesinos pobres. ¿Campesinos pobres de dónde van a sacar el dinero para adecuar las tierras? ¿Con cuáles conocimientos? ¿Qué clase de actividad económica van a desarrollar en ellas? ¿Van a poner ganadería? ¿O sea que vamos a cambiar a los propietarios del mismo ganado? ¿O vamos a traer nuevos ganados? ¿Eso cómo es? Bueno, valdría la pena preguntarle al doctor Lafori para que nos explicara lo que no entendemos. Él está muy complacido y muy feliz del acuerdo que logró con Gustavo Petro. Le van a comprar 3 millones de hectáreas, no a él que no las tiene. El doctor Lafori no es propietario de 3 millones de hectáreas, ni Fedegan tampoco. Ni ningún colombiano. Por eso, esas 3 millones de hectáreas están en cabeza de muchísimos propietarios de tierras que supuestamente las van a vender. ¿A cómo? ¿Cómo se las van a pagar? Preguntas que parecen bastante pertinentes, ¿no? Pues vamos a ver, porque el problema es lo que viene. Ya entre la venta, bueno, ya aparentemente es un hecho. Ahora el problema es que se pongan de acuerdo los que van a venderle las hectáreas al gobierno con el gobierno que diga a cuánto les van a comprar. Ese sí que va a ser un problema interesante al que podamos asistir. Esperemos que no sea un problema, esperemos que sea una cosa muy concertada, que ya estén muy avanzados en la negociación. Y ya veremos, doctor Fernando, qué pasa. Y ya no sé. ¿Ve qué pasa? ¿aime? ¿Ve qué pasa? ¿vu sea algo?